bueno esta es la triun es una cañita que está es una caña gama media así en rosando ya gama media artista si se fijan que tiene como un azulito así en purpurina 133 significa que es bastante fuerte que bastante potente por supuesto que va todo montar fuji y éstas y la metió los 40 ton con el castillo en aluminio esto para que veáis las terminaciones fuji también por supuesto un acabadito bastante guapo con una funda de mucha calidad en acoschao que se agradece bastante por supuesto lleva un puntero hídrico que también se ve que tiene bastante potente y esto es un modelo 2021 para que ustedes ya lo sepáis que estas son las cañitas de este año que al camino ha presentado la caña con muy buena pinta con 40 ton y para tener 40 ton es muy fina y francamente barata